Gente, en el vídeo de hoy vamos a ver la diferencia que hay entre megabyte y megabit. ¡Vamos allá! ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Me he venido con un café con leche que aproveché y me lo he calentado. O sea, se me había enfriado. Lo he vuelto a calentar y lo he calentado además. Da igual, le voy a dar el sorbito. Soy así de arraigado en la vida. Vamos a ver diferencias entre megabyte y megabit. Porque hay ahí un lío... No sé si os pasa que en determinados anuncios de televisión o incluso anuncios en internet de igual, anuncios en general. De compañías telefónicas que ofrecen acceso a internet y te dicen ¿Tienes no sé cuántos megas de descarga? No sé, bueno, los de subida no los dicen. Si te da por contratar esa tarifa, te la pones y empiezas a descargar. Y tú dices, pero si es que esos megas no se corresponden con lo que estoy viendo aquí en el ordenador. ¿La descargar? Un ejemplo. ¿Me han anunciado 50 megas de descarga? Y aquí yo no veo que descargue a 50 megas, me descarga a 5 o cosas así. ¿Por qué ocurren estas cosas? Porque los megas que utilizan las compañías de telefonía para anunciar sus tarifas son megabits. Y los ordenadores, teléfonos móviles, dispositivos varios, utilizan el megabyte como unidad de medida. Entonces, no es lo mismo. Pues vamos a ver qué diferencias hay entre ambos. Mirad también de que vengo acompañado, que hace mucho tiempo que no las sacaba. ¿Eh? ¿La pizarra? ¿Que me he hecho cuenta? Tengo que decir que el pistoletazo de salida para este vídeo lo ha dado Cristian Mosquera. Que me pregunta en un vídeo, ¿son megabyte o megabit? Me lío mucho con esos términos. Le comenté que iba a hacer este vídeo y me ha respondido. ¡Buf! Es que estoy intentando ver los megas de descarga de mi tarifa, pero entre que mi plan de tarifa no me lo indica claramente. Y luego, cuando hago el test, tampoco me indica si son megabytes o megabit. ¡Buf! Bueno, y aparte de Cristian, también me he encontrado a gente que me lo pregunta. Oye, Mario, ¿y esto cómo va? Hay gente por la calle. Gente que me ve por la calle y me dice. Mario, tú que aparte de sintocinar televisores como buen informático que eres. Mira, me he puesto internet y me dice no sé cuántos megas. Y no me descarga esos megas. Es que la clave a esta pregunta está en la B. Si es mayúscula o es minúscula. ¡Vamos allá! ¡Let it go! Diferencias entre megabit y megabyte. Primero que todo, voy a utilizar un bolígrafo para escribir en la pizarra. Cuando contratamos una conexión a internet, el proveedor nos dice que la velocidad de descarga está en megas. Pero no especifica del todo bien. Esos megas son megabit. Los voy a escribir. Así se escribe. Algunos lo acompañan de esta otra cosa. Mbps megabit por segundo. Que esto no es igual a esto, ¿eh? Pues espérate, a ver, que es que estoy reflejado, no me veo bien. Los megabits por segundo no es igual que megabits por segundo. Esto es más grande. Y esto no es lo que ofertan las empresas que te dan internet. Te ofertan estos más pequeños. Ay, que tengo el borrador por ahí. Voy a ver. Ya malo borrador esto no borra nada, ¿eh? Así que quedan restos por todos lados. Venga, vamos a desarrollar esto. ¿Cuánto es un megabit? Pues mil kilobits. Es aquí la relación. Y ahora vamos a desarrollar esto. Lo vamos a dejar todo en bits, ¿eh? Y luego ya a partir de los bits ya calculamos. Un megabit es un millón de bits. Ahora vamos con los megabytes. ¿Cuánto es un megabyte? Vamos a ponerlo aquí. Un megabyte. 1024 kilobits de toda la vida. Mira aquí la B, que es mayúscula, que está en mayúscula, que está en minúscula, que está en minúscula. Minúscula. Ya hice un vídeo donde hablaba de las movidas que había con esto de las medidas de las memorias. Y cuando te comprabas un disco duro de un terabyte, no te entraban 1024 gigabytes y cosillas así. Os voy a dejar ese vídeo en la caja de descripción, por aquí en una etiqueta también. Y lo veis, como el color. Y yo aquí voy a tomar la base de 2, un megabyte, son 1024 kilobits de toda la vida. Estos kilobits, ¿cuánto es? Pues aquí hay que multiplicar 1024 por 1024 y sacamos los bytes. Un millón 48.576 bytes. Para sacar el número de bits que hay aquí, tenemos que multiplicar por 8. ¡Marichochos! Aquí están todos los cálculos desarrollados. Mira, un megabit. ¿Cuánto es? Un millón de bits. Pero un megabyte son 8.388.608 bits. Un megabit es menos. ¿Y qué es lo que te ofrecen los proveedores de internet? El megabit. Ahora tengo que borrar esto. ¿Y qué pasa si yo contrato una fibra óptica de 50 megas de descarga? Que en mi caso no caerá esa prueba. ¡Fibra óptica en los pueblos! Voy a descargar con esa fibra óptica de 50 megabits a 50 megabytes, ¿no? Vamos a calcular ahora cuál es la velocidad de descarga en megabytes de una fibra óptica de 50 megabits. Nos dan una fibra óptica de 50 megabits, ¿no? Pues venga, 50 megabits por segundo. Esto lo multiplicamos por mil. 50.000 kilobits. Y esto lo pasamos ahora a bits. Y estos son, pues espérate, 1, 2, 3, 1, 2, 3 bits. El bit es la unidad básica en informática. ¿Es 1 o es 0? Aquí tenemos 50 millones de 1 y 0 aquí que están todos simplificados. Estos 50 millones de bits aquí los vamos a pasar a megabytes. Primero los tenemos que pasar a bytes. Así que los vamos a dividir entre 8. ¡Marichotso! Y tenemos 6.250.000 bytes. Ahora los vamos a pasar a kilobytes. Así que los vamos a dividir entre 1024. 6.103,52 kilobytes. Y ahora esto, para pasarlo a megabytes, lo dividimos otra vez por 1024. 5,96 megabytes por segundo. Una fibra óptica de 50 megabytes descarga a 5,96 megabytes por segundo. En el caso óptimo que nunca nada falle. Los ordenadores, los dispositivos mobrices y todo trabajan con estas medidas. Así que cuando contratamos una fibra óptica de 50 megas, no son 50 megabytes. Son megabytes que después el ordenador representa como megabytes. Y esta es la movida de hoy, gente. Que megabytes no es lo mismo que megabytes. Sé que hay muchos de vosotros que ya lo sabíais, pero hay gente que no. Tengo que enseñarlo. Otra de las cosas que me preguntaba Cristian era por lo de la tarifa que no indicaban claramente si eran megabytes o megabytes. En mi caso yo tengo contratados en 1638 megabytes. Sí, venga Mario, flipate un poquito más. 1638 megabytes. Ya me gustaría a mí tener por 6,90 euros 6 gigas. No caerá esa breva. Como la fibra óptica, que tampoco va a caer. Unidad grande. Pero cuando navego con la tarifa de datos, la velocidad a la que navega se expresa en megabits. Que es normal que la gente se lia con estas cosas. Estoy así con el boli y parezco a Idanizar. Adoro mi vida. Decidme en los comentarios si tenéis clara la diferencia entre megabit y megabyte. ¿Y qué ha pasado ahora después de que yo lo he explicado? ¿Estáis peor que antes o os os ha aclarado? Decídmelo sin miedo, sin temor. Adoro mi vida. Si os ha gustado el vídeo, gente, le podéis dar a muy bonito me gusta. Y lo difundís por ahí a Around the World Music para que ocupe un ancho de banda a la hora de transmitirse que se medirá en megabits. Y ya he terminado. Me he terminado hasta el café. Mira, no me queda nada. Unas escurras aquí que esto ya está. Esto es agua de aceituna. Esto no me gusta. Me despido por hoy. Hasta el próximo vídeo.